Creo que no tengo argumentos contra eso. ¡Ajá! ¡Yo te conozco, cejas de azotador! ¡Oye! ¡Respeta lo más que vale que no digas nada, Mayra! ¡Ay, qué rayos sucedió mientras estaba dormido! ¡Todos se volvieron locos! Ese Naruto está completamente tarado. Está tan tarado que no se da cuenta que es un tarado. ¡Suscríbete al canal!